Enés Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes día 17 de julio de 2023. No tengo que decirles que entramos ya, ahora sí, en la recta de tribunas de la campaña electoral, porque las elecciones son el próximo domingo. Faltan, por tanto, cinco días, seis, para que podamos votar. Bueno, hoy es el último día que, según la ley, se pueden publicar encuestas. Por lo tanto, es la última vez que haremos referencia a datos nuevos. A partir de mañana podremos analizar con calma todo lo que se ha ido publicando durante los últimos días. Y para terminar de mantener su protagonismo, Tezanos, para lo que me queda en el convento, pues la cago dentro, ha vuelto a dar una encuesta en la que el Partido Socialista gana. Es la única encuesta de las siete que hoy se publican que da al Partido Socialista como ganador. Es curioso porque, fíjense, el jueves de la semana pasada se acaba un barómetro, el señor Tezanos, el CIS, donde decía que el Partido Popular tenía el 31% de intención de voto. Y era una encuesta que no había recogido, porque el trabajo de campo se había hecho antes, el resultado del debate cara a cara que se mantuvo el lunes de la semana pasada. Un debate que le salió muy mal al Partido Socialista y que, según todos los institutos privados, han permitido que el Partido Socialista retroceda posiciones. Sin embargo, fíjense, hoy, ya con un trabajo de campo en el que se incluye el debate, el CIS no solo dice que no baja el PSOE, sino que sube. Si le daba el jueves pasado el 31% de voto, ahora le da el 32,2% de voto. Es decir, una subida de 1,2 puntos. Exactamente la misma subida que le da el Partido Popular. Por tanto, se mantiene la diferencia. Según Tezanos, el Partido Socialista ganará por 1,4 puntos las elecciones el próximo domingo. Pero, no hay que creérselo, es la única encuesta, la única que hace una apuesta tan aparentemente disparada. Luego, hasta el rabo todo estoró y, pues, vete, tú vas a ver lo que pasa el domingo que viene. Pero sería extrañísimo que, ni siquiera por aproximación, el señor Tezanos nos pueda decir que el dinero que he utilizado, dinero de todos los ciudadanos, no se ha malgastado en una encuesta tan surrealista. Bueno, ¿qué les puedo decir de las encuestas que nos analicéis? Pues, a mí me parece que se pueden agrupar los titulares en 5 puntos. El primero de ellos, solo los dos medios de izquierdas, es decir, el diario Punto Es y el País, discuten la mayoría del Partido Popular y de Vox. Y, además, son dos encuestas, curiosamente, hechas por institutos distintos, pero que coinciden un montón en sus pronósticos. Las dos le dan al PSOE 110 escaños, las dos le dan a sumar 36 escaños, y, por lo tanto, las dos dicen que el bloque de izquierdas va a sumar 146. Y, por lo que respecta a las estimaciones del Partido Popular, son también casi idénticas. El diario Punto Es dice que el Partido Popular va a tener 134 y el país 135. Un solo escaño de diferencia es lo mismo que ocurre con Vox. Según el diario Punto Es tendrá 37 y, según el país, tendrá 38. Pero las dos sitúan la suma del Partido Popular y de Vox por debajo de la mayoría absoluta. Ya saben ustedes, se lo saben de memoria, que la frontera de la mayoría absoluta está en los 176 escaños. Bueno, según el país, PP y Vox sumarán 173, según el diario Punto Es, 171. Ninguno, por lo tanto, le da acceso a la mayoría absoluta. Ese es el primer titular que se podría hacer con las encuestas que hemos conocido hoy. Último día, insisto, en que podemos conocer datos demoscópicos. En las otras cuatro, segundo titular, la suma del Partido Popular y Vox oscila entre los 176 y los 181. Es decir, desde la mayoría absoluta raspada, que es la que le da el mundo, hasta los 181, que ya supone una mayoría absoluta holgada. Tercer titular, todos menos la encuesta del mundo, sigma 2, dan tercero a Vox y cuarto a sumar. El mundo es la única que invierte los términos de las dos últimas y da tercero a sumar y cuarto a Vox. Por lo tanto, todas, menos una, dicen que Abascal quedará por delante de Yolanda Díaz. Cuarto titular, la que más escaños le da al Partido Popular es La Razón, 154, y la que más escaños le da al PSOE es la horquilla alta del diario Punto Es, que le da 114. Y con esto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Aparte de que, naturalmente, pues hay detalles de matiz. Pues se lo voy a adelantar, porque yo creo que ya podemos adelantarlo. La noche electoral, cuando hay un solo instituto demoscópico que hace israelitas, lo que se conoce como israelitas, aunque en realidad no son propiamente israelitas, porque no son encuestas a pie de urnas, sino que se van actualizando los trackings, uno se puede fiar o no de ese pronóstico. Por ejemplo, en las últimas elecciones municipales y autonómicas fue GAT3 el que se llevó el concurso y el que emitió a las 8 de la tarde un pronóstico. Y ese pronóstico, al final, se confirmó como rotundamente acertado, acertó en todo el señor Michavira. Pero, ¿qué va a ocurrir esta vez? Es que no se van a producir solo los vaticinos de GAT3, que en este caso concreto los hará en Telecinco, sino que, además, Sigma 2 será la encargada de facilitar el anticipo de los resultados electorales para las televisiones públicas, para Televisión Española. Es decir, que a las 8 de la tarde del domingo que viene vamos a tener dos pronósticos que no coinciden. Y esto le va a dar más emoción, supongo, a la noche electoral. ¿En qué no coinciden? Es verdad que las dos le dan mayoría absoluta a la suma del Partido Popular y Vox, pero fíjense, Sigma 2 dice que tendrá 176, es decir, justo la mayoría absoluta. Cualquier variación a la baja ya le dejaría al Partido Popular y Vox en mayoría absoluta. Y esta es la principal diferencia, porque el ABC, es decir, GAT3, lo que se da a Telecinco en la noche electoral le da 180. Y 180 ya es un cierto margen para que efectivamente la mayoría absoluta se pueda dar por casi segura. Bueno, nosotros decimos por casi segura porque somos prudentes. El señor Michavila, que es, como saben ustedes, la evidencia gris de GAT3, lo da como absolutamente seguro. Él dice que ya hay algunas cosas que sabemos seguro. Sabemos seguro participación elevada y sabemos seguro que la derecha, Partido Popular y Vox, tiene mayoría absoluta. Lo venimos viendo desde principio de año. No lo confirmaron los electores en la urna municipal en toda España. Eso mismo provocó estas elecciones adelantadas. ¿Y por qué va a tener un buen resultado el Partido Popular? Pues, sorpresa, porque va a tener muy buen resultado en dos territorios donde habitualmente los tiene muy malos. Cataluña y el País Vasco. Y ahora mismo se pudieron los resultados históricamente altos, el Partido Popular, en Cataluña. Pero es que Guipúzcoa, que era el sitio donde más difícil parecía para el Partido Popular, ahora no descartamos que pueda entrar el Partido Popular. Bien, ¿esto quiere decir que existe alguna posibilidad de que en la noche electoral, en el último tramo, durante los últimos días de campaña, haya una chuchón hacia delante del Partido Popular y pueda tener mayoría absoluta? Respuesta de Michavila. Ninguna. Que pierda el Partido Popular toda esperanza de cosechar la mayoría absoluta. Que se olvide el PP de absoluta, que están hablando de mayoría absoluta. Yo le digo yo a Cuca Gamarra y Alberto Núñez Feijóo que el PP no tiene absoluta. Cuando me preguntan los periodistas, ¿no? Y no puede haber una sorpresa como en Andalucía con Juanma Moreno. Pues no, porque en Andalucía ni Esquerra Republicana, ni el PNV, ni Vindu se presenta. Bueno, por lo tanto, ¿a qué puede aspirar el Partido Popular? ¿Dónde está el techo del Partido Popular el día 23 de julio, según Michavila? Escuchen. La clave para el PP, si consigue llegar a los 160 y no es descartable, Sánchez no llega a septiembre como secretario general del Partido Socialista. Bueno, esto ya no es una predicción demoscópica, es una prescripción política. Ya se ve que el señor Michavila ya saca sus propias conclusiones. Por cierto, no sé si he dicho y si no lo he dicho pido perdón, que estos cortes, estos testimonios que han escuchado ustedes del señor Michavila están sacados de una entrevista que han mantenido en la cadena Copil. Ya son ustedes que a mí siempre me gusta citar las fuentes. Bueno, naturalmente, el Partido Popular estará muy contento escuchando a Michavila. Bueno, a lo mejor no todo lo contento que querría estar, porque le hubiera gustado que se abriera alguna posibilidad de que obtuviera la mayoría absoluta. Ya saben que el señor Feijóo ha dicho que no es inalcanzable, que sueña con ella, que la roza con las yemas de los dedos. En fin, según Michavila, pues yo creo que se está pasando de frenada y está colocando la expectativa demasiado alta, pero ya él. En todo caso, Sánchez, el presidente del gobierno, el candidato del PSOE, prefiere creerse la encuesta del CIS, que es, como les he dicho al principio, la única que contempla el pronóstico de victoria socialista. Sánchez se lo cree a pies juntillas. Yo creo que estamos en una remontada, que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, que el Partido Popular las va a perder, y las va a perder por dos motivos. Uno, porque no ha parado de mentir durante toda esta campaña, de obstruir durante estos últimos cuatro años en una legislatura inédita, con una pandemia y ahora con una guerra, y las va a perder porque la alternativa es un gobierno del señor Feijóo con el señor Abascal. Por lo tanto, tiene claro, uno, que va a ganar, y dos, que va a gobernar con su mar. Ya les digo a los españoles y españolas que, si puedo, gobernaré con el partido de Yolanda Díaz. Y sé también, a ciencia cierta, de que el Partido Popular no se va a abstener. Bueno, pues para que estos dos pronósticos se conviertan en realidad, hace falta que Sánchez haga una campaña más intensa de lo que hasta ahora está venido haciendo. Porque son ustedes que emiten es muy poquitos. El PSOE ha cambiado de estrategia y ha decidido incluir una cascada de mitines que obligarán a Pedro Sánchez a alterar su agenda comunitaria. Hoy está en la cumbre. Unión Europea, países de América Latina y el Caribe, se ausentará durante la cena de gala para ir a Huesca a dar un mitin. Ida y vuelta porque volverá a la capital belga para continuar mañana con la cumbre, lo que hasta hace unos días era imposible cambiar la agenda comunitaria. Ahora resulta que es viable. No puedo estar dos días solamente en Bruselas a cinco días del final de la campaña. Yo creo que el Partido Socialista está remontando. Además, han incluido otro mitin mañana en San Sebastián y otro en Lugo el jueves. Dicen en Ferraz que han dado este acelerón, así lo denominan, porque en estas provincias se juega mucho y está todo abierto y no descartan más actos donde haya, dicen, batallas por escaños. En total, Juan Pablo Sánchez quiere hacer la misma cantidad de mitines en cinco días que los que ha hecho en los últimos diez. Es decir, en todo lo que llevamos de campaña. Por lo que hubiera el señor Sánchez en Huesca o en Lugo o en San Sebastián, lo mismo que ha venido diciendo en los pocos actos que estará protagonizado. Para ustedes la estrategia del Partido Socialista, el argumentario del PSOE, se reduce básicamente a decir, ojo, 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 que el Partido Popular gobernará con Vox. Y por lo tanto, todos aquellos que no queramos retroceder a una época tenebrosa, demos pasos hacia atrás, etc., tenemos que ponerle las pilas y evitar que eso suceda, que es exactamente el mismo discurso que está haciendo Yoranda Díaz. Hoy Yoranda Díaz ha estado en la cadena SER. ¿Y qué ha dicho? Pues eso, exactamente eso. Lo que van a hacer, ya lo conocemos, se llaman recortes, se llama tener cifras de paro como hemos tenido en España con el PP y políticas que condenan a la mayoría social. Por tanto, salgamos a ganar un país mejor y también pido que voten a Sumar para que echemos a Vox a la oposición. Bueno, este es el único argumentario, por lo menos la idea fuerza que han utilizado el Partido Socialista y Sumar con más reiteración durante esta campaña. Pero es verdad que Sumar, de un tiempo a esta parte, ha concentrado su crítica sobre todo en una persona, en la persona de Alberto Núñez Feijó. ¿Para qué? Pues para que la gente, sobre todo la gente que está migrando de la izquierda al voto del Partido Popular, pues desista de esa actitud migratoria. Esos votos transfugas son los que están haciendo que el Partido Popular cotice a la alza y que la izquierda cotice a la baja. ¿Y qué manera tiene Yoranda Díaz de impedirlo? Pues recordarnos, fíjense, que en el año 1995, ha llovido desde entonces, el señor Núñez Feijó apareció en una fotografía con Marcial Dorado, un narcotraficante gallego, en el mismo barco. Desde 1995. Pues vale para hoy. En todo caso, lo que es evidente es que no tiene nada que ocultar. El señor Feijó debería de explicitar lo que ha sido su relación con un narcotraficante de Galicia y del mundo. Y dos, también sería muy bueno que el señor Feijó explicite a los españoles y españolas, antes de que votemos, cuál es el sobresueldo que percibe del Partido Popular. Porque si no tiene nada que ocultar, ¿cuál es la razón por la que no lo hace público? Bueno, ya saben ustedes que uno de los elementos de interés de la noche electoral no solo es saber quién gana y quién gobierna, que esto es lo más importante, sino también que queda en tercero y en cuarta posición. Y aquí hay una lucha muy reñida, como ya saben, entre Vox y Sumar. Aunque tres de las encuestas que hoy hemos conocido, mejor dicho, cinco de las seis, estoy excluyendo al CIS, que hoy hemos conocido, dan a Vox por encima de Sumar. Hay una que es la de Sigma 2 que da Sumar por encima de Vox. Y en todo caso, el margen en todas las encuestas es muy pequeño y yo creo que está dentro del margen de error. Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa. Hazte de Legalitas en el 900-106-6-5 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Es Radio, ahorrate un mes el primer año. Cualquier estudio de campo. Por lo tanto, le han preguntado hoy a Yolanda Díaz qué pasaría si ella fuera la cuarta fuerza, si le fuera mal en las elecciones. ¿Cuál sería su futuro? Respuesta. Sí, voy a continuar con el proyecto de Sumar con independencia del resultado de las elecciones del 23 de julio para seguir mejorando la vida de la gente, para seguir mejorando nuestro país. Por cierto, que hoy Yolanda Díaz esto no había ocurrido en toda la campaña. Estamos ya en la segunda semana. Ha coincidido con la secretaria general de Unidas Podemos. Bueno, ya de Podemos. Lo de Unidas hay que quitarlo porque Unidas Podemos era la suma de Podemos y de Izquierda Unida y ahora Podemos va en solitario. Bueno, pues es la primera vez que coinciden Yolanda Belarra y Yolanda Díaz. ¿Y qué ha pasado en esa coincidencia que se ha producido en Pamplona? Leticia Barquín. Durante el primer acto electoral en el que coinciden las líderes de Sumar y de Podemos desde hace más de un año, la tregua se ha visto a medias porque a pesar de que ambas hayan tratado de escenificar una reconciliación tras la exclusión de Elena Montero de las listas, Yolanda Belarra ha defendido el legado de la ministra de Igualdad ensalzando leyes como la controvertida Ley del Solo Si Es Si y no ha nombrado en ningún momento a la vicepresidenta segunda. Hemos avanzado en toda una nueva generación de derechos feministas en la ley de derechos trans y LGTBI en la ley Solo Si Es Si en la nueva ley del aborto hemos construido gracias a vosotros y vosotras no lo olvidéis nunca la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Esa defensa la ha hecho la líder de Podemos delante de Díaz en un acto conjunto en Pamplona donde también ha agradecido a fuerzas como Esquerra y los proetarras de Bildu el apoyo en el gobierno de coalición. Yo reconozco y agradezco el papel que nuestros socios han tenido en todos los avances progresistas más importantes de esta legislatura. Por su parte la líder de Sumar Yolanda Díaz sí ha tenido algún guiño hacia Belarra y su trabajo en materia de dependencia para contraponerla al modelo del Partido Popular. El señor Feijo cuando habla de bienestar social no se remite a Ione Belarra con lo que ha hecho en dependencia se remite al modelo de Abascal al modelo que combate y convierte en una guerra de sexos a los hombres y a las mujeres y el feminismo no es una guerra de sexos el feminismo es un movimiento emancipador que gana derechos para la gente de este país. Todo esto en un acto de campaña en el que Yolanda Díaz ha cargado duramente contra el Partido Popular de Feijo al que acusa de mentir a los ciudadanos. Bueno hemos oído hablar mucho de Feijo pero todavía no hemos escuchado de Feijo. Feijo sí que sigue manteniendo una actividad absolutamente prolífica en esta campaña electoral no hay día en el que no tenga por lo menos dos actos y además alguna comparecencia algún medio de comunicación. Hoy le ha tocado estar por ejemplo en Televisión Española al señor Feijo y allí ha dicho que él se siente cerca de Moncloa pero aún no dentro de Moncloa. Estamos cerca del Palacio de la Moncloa pero no estamos dentro. Podemos llegar pero no lo hemos hecho. Yo me dirijo a mi país con Moncloa a la vista pero teniendo muy presente que quien está todavía en Moncloa es el señor Sánchez. Bueno ha hecho una propuesta que yo creo que es lo más novedoso que hay porque ya saben ustedes que claro cuando un partido entra en campaña pues sabe más o menos las tres o cuatro días que va a manejar y la repite de una vez para otra. Es muy difícil que se renueve digamos ese repertorio pero hoy el señor Feijo ha dicho algo que hasta donde yo creo recordar no había dicho hasta ahora y es que su intención es reeditar algo parecido a lo que fueron los pactos de la Moncloa. Pactos para que todas las fuerzas políticas sin ningún tipo de exclusión puedan ponerse de acuerdo hasta en cinco materias distintas. Un pacto institucional que mejore la calidad de nuestra democracia preservando la división de poderes y la independencia de los organismos de control un pacto por el estado del bienestar que garantice la viabilidad de la sanidad pública y la estabilidad y calidad de la educación un pacto por el saneamiento económico un pacto en cuarto lugar para las familias y un pacto territorial destinado a fortalecer la España de las autonomías para que todo eso se pueda poner en marcha hace falta una condición sine qua non que es que el señor Fejo primero gane las elecciones y después pueda gobernar ¿qué hará si gana las elecciones? pero no por mayoría absoluta claro ¿qué es lo que hará? él insiste en que Vox no es su primera opción su primera opción será llamar a las puertas del PSOE si nosotros sacamos un resultado suficientemente claro y determinante yo llamaré a la puerta del Partido Socialista para que me deje gobernar si el Partido Socialista no me deja gobernar y va a bloquear como ya hizo en el año 15 y en el año 16 con aquello del no es no y va a someter a nuestro país a unas quintas elecciones generales en los últimos 5 años mi obligación es buscar estabilidad en el gobierno no a cualquier precio pero mi obligación será buscar estabilidad en el gobierno o sea si no tengo más remedio y no a cualquier precio y a manera de la puerta de Vox y esto como le sienta a Vox pues no crean ustedes que es fácil saberlo porque seguir la campaña de Vox empieza a convertirse en un ejercicio parecido a donde está Wally ¿se acuerdan ustedes de ese dibujo donde aparecían muchos monigotes y había que encontrar a Wally perdido en algún rincón? bueno pues encontrar a Abascal en esta campaña electoral se está convirtiendo en algo parecido y por lo tanto yo no tengo constancia de que ha dicho nada a lo mejor está preparando el próximo debate en televisión española que estará vacía la silla del Partido Popular todo lo que he encontrado es un canutazo en Murcia en concreto en Lorca del señor Espinosa de los Monteros donde deja bastante claro que esa actitud del Partido Popular de convertir a su partido en segundo plato no le gusta demasiado no entendemos la insistencia del Partido Popular y del señor Feijóo en seguir ofreciendo un pacto al señor Sánchez y volvemos a invitar desde aquí al señor Feijóo a que retire ese ofrecimiento al sanchismo no se puede combatir el sanchismo ofreciendo pactos al sanchismo creo que esto es de sentido cómodo bueno no he encontrado más de Vox se lo aseguro no es que yo no hable más de Vox porque tenga manía a Vox cosa que no sucede yo cuando cuento las cosas las cuento con rectitud e intención y de verdad que todos los días me demano los esos para ver si hay algo de Vox que pueda contarles y es muy raro que encuentre algo interesante y luego por acabar esta crónica de lo que ha hecho el señor Feijóo durante el día de hoy les decía que había estado en televisión española y la verdad es que ahí se ha producido un momento interesante saben que Feijóo lleva diciendo desde el famoso debate del lunes pasado en el cara a cara con el señor Sánchez que su partido y él también como miembro de su partido siempre han votado a favor de la revalorización de las pensiones por encima del IPC bueno pues hoy ese asunto ha vuelto a salir pero ha vuelto a salir en unos términos más incómodos para Feijó de lo que él tiene acostumbrado nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC el único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español por cierto el señor Sánchez era diputado en la cámara no es correcto señor Feijóo es absolutamente correcto no lo hicieron ni en 2012 ni en 2013 ni en el año 2017 yo no sé de dónde saca usted eso revisa usted los datos no, mis datos son correctos señor Feijó ni en 2012 ni en 2013 ni en 2017 bien pues como hay hemeroteca usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo si yo estoy equivocado le pido disculpas y si está usted espero que lo digan en este programa los dos hablan con gran firmeza pero claro naturalmente la hemeroteca está precisamente para ser contrastada la verdad es la verdad y cuál es la verdad en este caso concreto quién tiene razón salgamos de dudas Leticia Baquero lo que está claro Luis es que quien no tiene la razón es Alberto Núñez Feijó porque ha tardado una semana en darse cuenta de ese error o de esa mentira según como se vea Feijó ha dejado claro en esta entrevista que acabas de emitir un extracto en Televisión Española de que él no tendría problemas en decir públicamente que se ha equivocado por aquello de que cuando el PP ha gobernado siempre ha subido las pensiones conforme al IPC y ha reconocido en parte que no tenía razón ha sido un poco más tarde pero recordemos que en 2013 con Mariano Rajoy en la Moncloa y dada la precaria situación de la Seguridad Social los populares aprobaron que las pensiones subieran solamente un 0,25% cada año con sus pros y sus contras porque hubo años en los que el IPC fue superior por lo que los pensionistas perdieron poder adquisitivo pero hubo otros como en 2014 en 2015 o 2016 donde con un IPC negativo los pensionistas sí que salieron ganando por tanto no es cierto que el PP haya subido las pensiones conforme al IPC y esto lo han utilizado miembros del gobierno como Nadia Calviño o Yolanda Díaz vemos que hay personas que mienten sin despeinarse y que no tienen ningún tipo de problema en que generar bulos mentiras en el año 2017 subieron las pensiones al 0,25% y el IPC estaba al 2% señor Feijó deje de mentir rectifique Feijó más tarde ha hecho esa rectificación que podemos decir ha sido a medias a medias porque aunque sigue diciendo que el PP siempre ha subido las pensiones ahora omite la coletilla de conforme al IPC que era donde estaba el supuesto error y Feijó lo que ha hecho ha sido redactar en Twitter el siguiente mensaje el PP subió las pensiones cada año y el PSOE no hasta cuando lo fácil era congelarlas como lo hizo el PSOE también las subimos y es que José Luis Rodríguez Zapatero sí congeló las pensiones en el 2011 Feijó no pide perdón pero sí que deja claro que no le importa aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta mientras espera a que Sánchez desmienta todas sus mentiras del debate de la semana pasada como la de que el PSOE no congeló las pensiones bueno pues es lunes es 17 de julio de 2023 lo que toca ahora amigos es completar el paisaje informativo sobresaliente de este día Leticia Vaquero de nuevo buenas tardes buenas tardes Luis a seis días de las elecciones generales correos ha hecho públicos los datos de reparto de documentación en los hogares que han pedido el voto a distancia los carteros han repartido 2.300.000 sobres por lo que quedarían 300.000 pendientes y están en plazo porque recordemos es hasta el 20 de julio cuando se puede emitir el voto el sindicato comisiones obreras que recordemos la semana pasada alertó de una caza de brujas contra los que hablen con periodistas ha dado el mismo dato que correos y señala que esos 300.000 se van a repartir entre hoy y mañana solo este fin de semana se han entregado más de 400.000 y mientras tanto Pedro Sánchez se encuentra en Bruselas en el que es el primer gran acontecimiento de la presidencia española del consejo de la Unión Europea hoy ha inaugurado el foro empresarial de la cumbre que junta a la Unión Europea con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAC tras además ocho años de relación congelada los jefes de estado y de gobierno en total 61 se van a reunir para buscar una mayor cooperación entre las regiones a pesar de las divergencias políticas a este foro está invitado el mandatario cubano Miguel Díaz Canel que ha llegado a Bruselas con un tono conciliador a pesar de que el Parlamento Europeo aprobó el miércoles pasado una resolución condenando las violaciones y los abusos de derechos constantes en Cuba y de que haya pedido también sanciones contra Díaz Canel a la cumbre van a asistir también los presidentes de Brasil Lula da Silva de Colombia Gustavo Petro o de Chile entre otros a pesar del papel activo de España Sánchez se va a ausentar esta noche porque como nos ha contado Rubén Fernández va a acudir a un mitin electoral del PSOE en Huesca y así lo ha justificado vaya a estar presente en todos los actos formales también los informales todos los líderes entienden perfectamente que estamos a cinco días de las elecciones generales y que por tanto bueno pues voy a hacer este sobresfuerzo de ir a Huesca de volver de madrugada y mañana estar aquí de nuevo con todos los líderes latinoamericanos y también europeos y más asuntos la Comunidad Valenciana ya tiene nuevo presidente el popular Carlos Mazón ha tomado posesión esta mañana en las Cortés y tras jurar el cargo se ha enorgullecido del cambio que merecían los valencianos hoy puedo jurar el cargo de presidente de la Generalitat Valenciana porque hemos elegido la esperanza sobre el temor la unidad de propósitos sobre el conflicto o la discordia porque apostamos por la certeza sobre las tinieblas de la incertidumbre lo mejor de la historia de la Comunidad Valenciana aún está por llegar y estoy seguro que juntos escribiremos en los próximos años algunas de las mejores páginas de la historia junto a él ha estado la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso quien ha saludado esta nueva etapa en la comunidad ocho años después de un gobierno socialista y ha avanzado que augura una buena sintonía entre los gobiernos para revitalizar el eje Madrid-Valencia también estaban presentes la secretaria general nacional del PP Cuca Gamarra y Jorge Azcón el líder del Partido Popular en Aragón y hasta ahora seguimos también pendientes de cómo evoluciona el incendio que afecta a la isla de La Palma que ha calcinado se calcula 3.500 hectáreas y ha hecho que todavía haya 78 personas fuera de sus viviendas que han sido desalojadas el Ejército del Aire y del Espacio así como la UME siguen trabajando en la extinción ya que se mantienen activos tres frentes aunque la situación hoy sí que parece un poco más favorable Rocío Erraiz ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes inquieta especialmente que las llamas afecten al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente donde los efectivos están teniendo graves problemas para actuar debido al difícil acceso por tierra y a la nubosidad a la que se enfrentan los 10 medios aéreos que intervienen en la operación en cuanto a los focos en Cruz del Llano y el Reventón el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias Manuel Miranda ha aclarado que evolucionan de forma favorable aunque todavía no se pueden dar por extintos aún se desconoce el origen del fuego que ya ha afectado a más de 4.000 hectáreas y ha obligado a desalojar dos municipios aunque la Guardia Civil apunta como principal hipótesis a un descuido humano sin embargo el presidente del Cabildo de La Palma Sergio Rodríguez llama a la prudencia en las acusaciones Bueno a mí me preguntaron si sabía algo lo que llamé es a la prudencia porque hay una investigación abierta y que no sabemos exactamente por lo que es eso lo del descuido lo dice la gente hay un vídeo circulando por ahí nosotros lo que decimos es que esto está en manos de quien tiene que estar y que tenemos que ser respetuosos con eso Asimismo el presidente del Cabildo ha recalcado que aunque es complicado prever lo que va a suceder las condiciones meteorológicas están facilitando la extinción del fuego y se espera que hoy vuelvan a sus hogares 116 personas que habían sido desalojadas Y terminamos contándoles que SEAT va a invertir 300 millones de euros en la construcción de una planta de asamblaje de celdas de baterías en Martorell en Barcelona Su presidente Wayne Griffiths ha explicado que esta nueva instalación supone un impulso a sus planes de tener una segunda plataforma en la localidad y que va a ser fundamental para la compañía De hecho SEAT va a generar 400 empleos directos y otros 100 indirectos La empresa confía en recibir un porcentaje importante de la inversión en ayudas del gobierno tras la recepción de la primera fase de los PERTES En Casa de Herrero Con Luis Herrero Es Radio